¡Buenas noches! Soy Viviana Álvarez, bienvenidos a Azteca Opinión. Animal Nocturno es la revista política, social, cultural y de entretenimiento que te informa de una forma lúdica. Ricardo Rocha y Patricia Ayaca son los anfitriones de Animal Nocturno, el espectáculo de la inteligencia. El conocimiento a tu alcance. En este programa de divulgación científica, Iván Carrillo te invita a descubrir lo sorprendente que hay en el mundo a través de los observadores. Las finanzas personales y todas sus implicaciones en la vida diaria nos la explica David Páramo en La Otra Cara de la Moneda. ¿Conoces los motivos que empujaron a la humanidad a la Primer Guerra Mundial? Margaret Macmillan nos explica en la entrevista con Sarmiento su libro 1914, De la Paz a la Guerra. Ese igual a Pablo Boullosa es el espacio donde podemos entender la evolución cultural del ser humano. Se convierte en una guía para mejorar la convivencia social y a trascender en el México de hoy. Acompáñanos a partir de la medianoche por el 13 o si prefieres, consulta tu programa favorito a través de nuestras acostumbradas redes sociales. ¡Comenzamos! Empezamos hoy con su sello personalísimo para cantar. Y con un clásico del gran Álvaro Carrillo, el andariego. En Animal Nocturno, Ana Díaz. Yo que fui del amor ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas, ni cadenas, ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ay, junto a mi cruz, tan solo quiero paz, solo tú por mí. Si recuerdas mi amor, una lágrima lleva por última vez y en silencio dirás una plegaria y por Dios mi vida me despues. Yo que fui del amor ave de paso, yo que fui del amor ave de paso, Fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ocasos, de aquellos tus amores. Ni cadenas, ni cadenas, ni cadenas, ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto, ni luto ni nada más A ir junto a mi cruz tan solo quiero paz solo tu corazón Si recuerdas mi amor una lágrima ayer por última vez Y en silencio dirás una plegaria y por Dios Olvídame después Ahora sí, muy buenas noches, qué bueno que están con todos nosotros en este Animal Nocturno Que hoy llega a su programa número 460 Y como siempre con temas y personajes contrastantes con Estela en Caso Nina Menocal, galerista, curadora y una reconocida promotora de arte Nos comenta sobre los conceptos básicos de qué es el arte Y también sobre una exposición única de angelología en el antiguo colegio de San Ildefonso Luego conversaremos con las organizadoras del Congreso Internacional Compromiso Social Que invita a los jóvenes a actuar por los demás También hoy Laura Sobredo nos lleva a disfrutar del sabor de la historia redescubriendo México Pues traemos un reportaje sabrosito Sabrosito, vamos a hacer un repaso de los últimos 70 años de historia de México A partir de sus platillos Mmm, qué rico Y luego Paulina Soto que ya está aquí y el doctor Bolavsky Que no está aquí Que no está aquí en esta ocasión Pero si estuvieron allá Tienen sus sugerencias para el fin de semana en la guía del ocio ¿Qué va a ser Paulina? Sí, les traemos la mejor recomendación para este mes patrio Y de música, uy, un talento mexicano que van a saber quién es Alberto Barranco y el paseo de Santa Anita en sus crónicas de la ciudad Luego Ricardo Obert nos lleva, ¿es de aquí o es de allá? Pues es de aquí, pero todos vamos para allá La tercera edad Ok Y cómo viene en nuestro país y qué se puede hacer Y luego José Luis del Mar nos recuerda La vida de Laura Mogaisel, la feminista libanesa de excepción Julieta Ponce, muy buenas noches Ya sabemos que somos lo que comemos Pero un elemento fundamental para nuestra salud Es el motivo de tu atención el día de hoy, ¿verdad? Así es, se acerca el Día Mundial del Corazón Y vale la pena recordar no solamente el sufrimiento humano Sino el gasto que realizan las familias Que puede representar el 30% del ingreso En estos padecimientos Y hoy hablaremos ¿Qué tiene que ver las grasas Omega 3 Con la protección de la salud del corazón? A ver Perfecto El 29 de septiembre a nivel mundial Se celebra el Día del Corazón Para reconocer las funciones de este músculo Del tamaño del puño de la mano Y con un peso aproximado de 300 gramos Para bombear entre 5 y 6 litros de sangre El corazón cuenta con una red de arterias, venas y capilares A fin de repartir oxígeno, alimento, hormonas y sustancias de defensa a todo el cuerpo Y ya de regreso En la sangre se recogen desechos y dióxido de carbono Para ser expulsados por riñones y pulmones De ahí la relevancia de mantener un tráfico fluido en la sangre en circulación Los cambios permanentes en la dieta habitual Sí pueden influir positivamente en los indicadores sanguíneos En particular, el consumo de grasas vegetales, de fibra soluble y las grasas Omega 3 La disminución de triglicéridos en sangre por consumo de Omega 3 Es uno de los mayores efectos estudiados científicamente El consumo de aceites de pescado Inhiben la formación de triglicéridos en hígado Y bajan el colesterol plasmático E incrementan ligeramente el colesterol bueno Investigaciones recientes sugieren Que el consumo de Omega 3 en pacientes con obesidad Puede disminuir tanto la presión arterial Como la incidencia de arritmias Un famoso análisis llamado Estudio de los 7 países Que los hombres quienes consumían 30 gramos diarios de pescado Morían menos por enfermedad coronaria en un 50% En relación con quienes no consumieron pescado Otros científicos ingleses encontraron Una disminución del 30% en muertes por enfermedades cardiovasculares Así como la disminución del riesgo de sufrir un episodio de infarto cardíaco Los Omega 3 son ácidos grasos indispensables para el organismo Pero el cuerpo es incapaz de producirlos Así pues deben adquirirse a través de los alimentos O ser suplementados para obtener los beneficios a la salud Los dos alimentos más destacados por su contenido en Omega 3 son La sardina y la chía Pueden ser la alternativa diaria para incrementar el consumo de Omega 3 Entre la población mexicana Sin embargo, por el bajo consumo que tienen en nuestro país Puede llegar a ser útil el uso de suplementos Evitar el cigarro Controlar el estrés Aumentar las grasas vegetales Consumir verduras abundantes Así como integrar el pescado y la chía a la canasta básica familiar Son acciones preventivas de menor costo que una emergencia hospitalaria Incrementar la calidad en la dieta Protege el corazón Porque somos lo que comemos Gracias doctora Julieta Y ya está aquí Laura Sobrego Para contarnos a qué sabe la historia de México ¿A qué sabe la historia de México, Patti? Pues tiene de todo Hay momentos dulces Hay momentos saladitos Hay algunos momentos ácidos Y algunos chiquitos También amargos Pero qué maravilla Poder descubrir Poder conocer toda esta historia A partir de sus platillos Invitamos, por cierto A todo el mundo que esté interesado En vivir esta experiencia A acercarse estos lunes del mes de septiembre A la sede de Xamacamex En la colonia Roma Donde podrán saborear una cena Con una charla de contenido histórico Una cosa maravillosa Una degustación de nuestra historia nacional Y nuestra gastronomía Que es una de las más variadas del mundo Venga, vamos a ver Con motivo del mes patrio En nuestro redescubrimiento Queremos hacer un repaso De los últimos 70 años De la historia de México Y queremos hacerlo A través de sus platillos Dice mucho lo que se come en cada momento Del momento tal cual, ¿verdad? Así es Bueno, te habla de relaciones políticas Económicas De cuestiones de mercado De modas En fin Pero creo que es la parte más amable De cualquier cultura La gastronomía Y la gastronomía mexicana Es una de las más ricas del mundo ¿Y cómo se vivía en aquellos años 40 Del Distrito Federal? Bueno, en el Distrito Federal ¿Cómo se vivía? Era una ciudad Digamos pequeña Comparada con los más de 20 millones Que tenemos ahora Con nuestra zona conurbana Entonces México está viviendo Un momento de esplendor Cultural Y teniendo una política exterior De orgullo para México Y para el mundo Y para presentarles La parte más sabrosa De este reportaje Estamos aquí Entre fogones Donde se cocinan Las cosas ricas En este plato Suculentamente delicioso Que tenemos enfrente ¿Se podría sintetizar La esencia De la década De los años 40 En México? En gran medida sí El uso del filete El uso De la pimienta El vino Todo esto En esa época Yo creo que sí Se sintetiza ahí Pues este plato Esta sopa de pan Es la representación Que nos ha preparado Don Yuri Para ejemplificar Y para mostrarnos Qué es lo que se comía En México acá En la década De los 50 Y los 60 Lo valioso De reciclar Un ingrediente Por el aprecio Al ingrediente Por no desperdiciar Y por darle Con qué cariño A tu familia Un ingrediente Reciclado Con una nueva vista Con un nuevo sabor ¿Y qué era lo que se comía Y cómo se vivieron En aquella década De los 70 Y los 80? Bueno Empezamos a tener Bueno Una presencia Muy importante De nuevo De comidas extranjeras ¿No? Se populariza La coctelería En las fiestas En las bodas En este momento Se tomaba mucho más whisky El whisky Y el ron Difícilmente En una boda En una recepción De clase alta Tuveías tequila De los años 90 Hasta ahorita mismo ¿Qué es lo que se ha comido? ¿Cómo se podría caracterizar La gastronomía Y la historia De México O del Distrito Federal? Empieza Decían La novel cuisine mexicana ¿No? Para los 90 Para el 2000 En las escuelas de gastronomía En los restaurantes Pues de clases altas Las esferificaciones Este tipo de comida No sé si ustedes Pueden apreciar Ahorita mismo El platillo Esto sí que es una representación De la fusión Y tiene un aspecto Delicioso Y esto lo hizo A propósito de A propósito de Este juego Esta pretensión Contemporánea De querer hacer creación Y olvidarse De la cocina tradicional Pues hasta aquí Hemos llegado Con este recorrido Por lo más sabroso Y lo más delicioso De la historia De México Laura Sobredo Para Animal Oturo Nina Menocal Nina Menocal es actualmente Una de las más Importantes galeristas De arte contemporáneo No solamente en México Sino en el mundo Según el libro Mujeres galeristas En los siglos 20 y 21 De la reconocida crítica De arte alemana Claudia Herstadt Es también presidenta De la galería Que lleva su nombre Licenciada en historia universal Periodista Escritora y una comprometida Promotora del arte Nina Muchas gracias Por estar con nosotros Esta noche Muchas cosas lindas Gracias Pues muy merecidas No son elogios No son adjetivos Son descripciones Nada más Nina ¿Cuál dirías Que es el momento actual Que vive El arte en México? Y para empezar Dinos mejor ¿Cuál es tu concepto Del arte mismo? Bueno Hay arte y cultura Y hay arte contemporáneo Entonces arte y cultura Son términos Muy generales Y que tienen que ver Con nuestras tradiciones Nuestros valores Una visión histórica De las diferentes etapas Mundiales En el arte Arte contemporáneo Es otra cosa Es un arte Más conceptual Más dedicado A las ideas Que viene Desde nuestro siglo XX Quizás Desde 1920 Con Marcel Duchamp No sé si te acuerdas Que puso un orinal Al revés En The Army Show En Nueva York Y entonces Él lo firmó Erremut Porque él ya era Muy conocido Y mejor dijo Vamos a ver Que dice aquí La crítica En esas mismas búsquedas Se podría inscribir Por ejemplo Warhol Con su lata De sopa Campbell's Claro Y dijo Esto es arte Para mí Si alguien opina Que no Bueno Es un problema Para mí Es arte Sabes Lo que ellos hicieron Ellos Usaron Objetos cotidianos De todos los días Para hacer arte Y expresar conceptos E ideas Entonces por eso La sopa Campbell Que tú dijiste O el orinal Que lo puso al revés Era un orinal de hombre Y le puso fountain O fuente Entonces cuando Todo el mundo Lo celebró Y fue un éxito Pues ya era De Marcel Duchamp A ver ¿Qué es el arte entonces? ¿Una búsqueda O un encuentro? El arte El arte contemporáneo Y el arte global El arte normal De que hemos conocido siempre Y que ha ido cambiando A través del tiempo Es la vida Es la vida del hombre Donde el hombre Va despreciando Bueno Tú has ido A las cabas Estas que hay En Francia En todos lados Las cuevas Con las pinturas Del paleolítico Por ahí Del paleolítico Y ves el arte Desde los primeros hombres Que querían narrar Pues la historia Quizás Sus sentimientos Quizás la belleza Una memoria O sea Que el arte Es la vida Y el arte contemporáneo Es la vida actual Entonces la presentan Los artistas De diferentes formas Porque también han hecho Arte contemporáneo Minimal Que llega a la abstracción A la abstracción Yo he visto En el Museo de Arte Contemporáneo De Nueva York Un cuadro Que está todo en blanco Completito Y luego hay otro Eso se llama Geometrismo abstracto Que le costó más trabajo Al autor Y es una raya Nina También eso es arte Claro Y lo ves En el Museo Jumex Por ejemplo Que es un gran ejemplo Y un gran orgullo Para México Tener un mecenas De arte Tan importante Y tan joven Eugenio López Alonso Sí Él ha de tener No sé 45 42 43 Y ya tiene una colección Una de las colecciones privadas Más importantes del mundo Del mundo entero Con artistas No solamente mexicanos Y de América Latina Sino que de todo el mundo ¿Cuál es tu criterio Por ejemplo Para conjuntar En una galería O en una exposición Una obra determinada? ¿Cómo se selecciona la obra? ¿Cómo decides Es que obra sí Y que obra no? Hoy en día Estamos Todo el mundo Está haciendo Multitasking Como lo dirías En español Multitasking Que hace muchas cosas Al mismo tiempo Al mismo tiempo Sí Sí Entonces en el arte Pues es lo mismo Que estás con una exhibición Y luego con otra Y con otra Y con otra Sea en tu espacio Yo tengo ahora un espacio En San Miguel Chapultepec Pero sea en tu espacio O sea en un museo O sea en otro lado O en otro país Entonces lo que hace Es que te vales De los curadores ¿Por qué se dice curar Una exposición? Que están enfermas Las exposiciones Perdón mi ignorancia ¿Por qué se cura? O los artistas ¿Verdad? O los galeristas O los galeristas Alguien está enfermo ahí No hay un curador Una palabra que surgió Quizás hace 25 años Y entonces Así se usa en español Es más normal En comisario En francés Comisar Pero los americanos Y los latinoamericanos Usamos curador Y también en España Entonces casi todas Las buenas exhibiciones Están curadas ¿De qué se ocupa De seleccionar? Por ejemplo Vamos a suponer Que hay un autor Que tiene 200 obras Y no caben más que 100 ¿Saber cómo? ¿En qué orden? ¿De qué manera se colocan? ¿Cuál es la chamba? Pues tiene que primero Decidir si quiere hacer Una exhibición Una exhibición individual Y se la va a dedicar A ese artista Luego decidir Si es una retrospectiva O si es un tema Conceptual En el arte contemporáneo Estamos hablando Sí Y aunque ya ahora Hay curadores Para el arte moderno O el arte impresionista O lo que tú quieras Pero en el arte contemporáneo Que es cuando empieza Este auge tan grande De los curadores Aunque siempre han habido Pero bueno Con otros nombres Tienes que decidir Todo eso Y luego Si es una colectiva Que son varios artistas Pues tienes que ver Cuál es el tema El concepto Cómo lo vas a presentar De qué forma ¿Cómo te vas a presentar Tú mismo como jurador? Tiene que haber Un hilo conductor Que te haga la imagen No solamente Del lugar donde lo presentas Sino de los artistas Y de todo el tema en común ¿No? La museografía A propósito de esto Se está presentando Y yo te voy a pedir Que hagas un esfuerzo De síntesis Para que nos digas Por qué hay que ir a verla Una exposición Que nos llama Particularmente la atención Creo que no se había presentado Jamás algo así En México Angelología Utopía y ángeles De dos artistas Como Ilia y Emilia Cavaco ¿Sí? ¿De qué se trata? Bueno Angelología Angelología es un proyecto Que yo trabajé Durante un año Y ocho meses Y lo pude traer a México Gracias a Conaculta A la UNAM Y al Distrito Federal O sea Está en el antiguo Colegio de San Ildefonso Sí, en el Centro Histórico Pero muy especialmente Gracias a Rafael Tobari de Teresa Presidente Conaculta Que entendió Que estos artistas Son importantísimos Ricardo Él fue el jefe Del movimiento clandestino En la antigua Unión Soviética Cuando de verdad Había un aparato represivo gigantesco Imagínate Si tú hacías artes Que no era oficial Tenías que hacer arte oficial De una sociedad feliz Y se acabó No podías hacer Lo que tú querías expresar ¿Y por qué ángeles? A ángeles Porque ellos piensan Que en la vida Hay un momento de crisis En la vida de todos nosotros Donde tú vas a necesitar De la ayuda de alguien Hay una pieza Ricardo Que la tiene que ver todo el mundo Que dice Cómo encontrarse con un ángel En esa exhibición ¿Ellos son muy católicos? No, ellos son judíos ¿Cómo? Pero son judíos A ver, porque yo decía así En la tolina No me sonaba Cávacos Bueno, judíos rusos Es como Judíos rusos Judíos rusos Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ángeles Tienen esta universalidad ¿Se pueden expresar A través de todas las religiones? Totalmente Y hay un hombrecito Que se sube Se sube Se sube Se sube Va hasta el último escalón El hombrecito Entonces, hace así Y estira los brazos Y ya pide ayuda Porque abajo lo que hay Es un campo Y un río Entonces, estando Él tan arriba Pide ayuda ¿Y encuentra? Viene el ángel Con una metáfora Porque viene casi hasta él Pero con los brazos También volando Así Como te acuerdas De Miguel Ángelo Sí, exactamente En la Sixtina En el Vaticano Claro El momento de la creación Del hombre y la mujer Entonces, eso es arte Que me preguntaste Hace un momento ¿Qué es el arte? Pues desde que sabemos Desde que estudiamos Historia universal Desde Miguel Ángelo Hasta nuestros días El arte es algo Del espíritu De la vida De todos nosotros Del universo Créeme que podríamos Estarnos muchísimo Más tiempo hablando contigo Es muy bello Escucharte, Nina Gracias por tus conceptos Y gracias también Por esta invitación ¿Cuánto tiempo estará Por cierto? Va a estar hasta el 15 de enero En el antiguo colegio De San Ildefonso No hay que perdérsela Y no hay que perdérsela Angelología Los martes es gratis La entrada Muy bien Gracias, gracias, Nina Por estar con nosotros Querido Ricardo Muchas gracias Gracias hasta siempre Y vámonos ahora A las crónicas de la ciudad Con Alberto Barranco Quien nos comenta Acerca del paseo De Santa Anita Al oriente Del Distrito Federal A ver De las tres corridas dominicales Siempre fue mejor La segunda La cosa era llegar A las 10 en punto A la antigua Garita de la Viga Atrás del convento De la Merced Y el callejón De Santa Ifigenia Con el ejército De mozos de Librea Cargando los canastones El caso es que Si la procesión No era atorada Por la necedad De las vendedoras De flores La súplica Del chalupero La osadía De algún lépero O la falta De agilidad Del boletero El vapor General Santana Con espacio Para 200 pasajeros Hacía dos viajes Al día A lejano pueblo De Mexicalcingo Y tres los domingos Y días festivos El barco Orgullo de la casa Fundada por Mariano Ayón Podría ser contratado Por todo un día Para expediciones A Xochimilco Culhuacán U otros puntos Por un precio Convencional El público Podía bajar Jugar Recitar Servir banquetes O simplemente Observar el bellísimo Paisaje A Santanita Mexicalcingo E Iztacalco Se iba a tomar Curados de piña Y de naranja A comer tamales De pato Tortillas enchiladas O lechugas A mirar la magia De las últimas chinampas A pintar Las cuatro hileras De árboles Que bordeaban Dos calzadas laterales Del canal Una para jinetes Y otra para carruajes Ahora que el Santana No fue el primer vapor En cruzar las aguas Del paseo de la viga El primero Se llamaba Esperanza El canal Murió oficialmente En 1921 Cuando sus líquidos Fueron dragados En tributo A la selva de asfalto Naufragó La nostalgia Para Animal Nocturno Una crónica De Alberto Barranco Chavarría Ya está aquí Paulina Soto En representación También del doctor Bolavsky Lo mandé a trabajar Sigue trabajando Eso Que vayan y trabajen Y bueno Ahora traemos Un talentazo nacional Un célebre Saxofonista Un talento joven De Ciudad Juárez Se llama Jerry López Para los amantes del jazz Ya saben quién es Acaba de ganar El primer premio En el Festival Nacional De Jazz En Francia Y tuvimos oportunidad De platicar con él Justo antes De una pequeña tocada Para amigos Nos va a platicar Sobre su carrera Sobre su origen Y sobre su pasión Y después Pues estamos en El mes patrio No pueden perderse La oportunidad De probar los chiles En Nogaba Este platillo De tradición En la hostería De Santo Domingo Acompáñenos Acompáñenos Vamos a verlo Bienvenido Animal Nocturno A la guía del ocio Como a los 18 años Vine a estudiar En la Ciudad de México Estudié aquí En la superior de música Después tuve la oportunidad De ir a estudiar En Nueva York Y posteriormente A terminar los estudios En París Anualmente Hay una convocatoria De un concurso Muy importante Que se llama Concurso Nacional de Jazz Jazz a la Défense Que ha ganado Gente conocida Como Eric Truffaz Como Pierre de Betman En fin Mucha gente Entonces mandé El nuevo disco Que había grabado Quedé seleccionado Para la final Entonces La final fueron 10 grupos Y pues el jurado Nos eligió Como ganadores Empecé a estudiar El piano Por una influencia De mi madre Que le gustaba muchísimo La música clásica Entonces realmente Hasta por los 11 años Mi sueño Como niño Era ser director De orquesta Y pianista Eso es lo que yo quería Cuando tenía 11 años Estaba mucho En la música clásica Beethoven Bach Mozart Pero después Pasó De todos estos Increíbles Exponentes De la música clásica A Charlie Parker Hoy admiro A todas las personas Que hacen posible Que nosotros los músicos Hagamos conciertos Alrededor del mundo Ahorita estoy Enfocadísimo En poder llegar A los escenarios En Japón En Australia Pues muchas gracias Y ya esperaremos Escucharte Muchas gracias a ustedes Esperaré tocar para ustedes Bienvenido a Animal Nocturno A la Hostería De Santo Domingo Bueno es el restaurante Más antiguo De la Ciudad de México Fundado el 26 de agosto De 1860 Somos famosos Por los chiles en hogada Por la sopa Enfricolada Santo Domingo Y una pechuga Que va con nata de leche Que se llama Pechuga ranchera Tenemos especialidad En carne Pollo Pescado Sopas El platillo De la casa Y por lo que somos Conocidos Normalmente Es el chile en hogada Ese Lo tenemos todo el año Básicamente Tenemos el Tradicional mole poblano Este se prepara Aquí en casa Desde moler los chiles Componen el plátano macho Los chiles Este Chocolate Y todas las especias Que lleva Es la pechuga ranchera En salsa de nata Y si me permites decirte Este era el platillo Favorito De José Alfredo Jiménez Nosotros tenemos En la sucursal De Bueno En la matriz Del centro Un autógrafo Precisamente De José Alfredo Jiménez Donde está recomendando La pechuga ranchera El chile en hogada Nosotros lo sugerimos Con una copa de vino espumoso O puede ser Una copa de vino Chardonnay El mole poblano O la pechuga ranchera Como son platillos Muy tradicionales Nosotros tratamos De acompañarlo Con algo también Muy tradicional Que puede ser El agua de limón con chía O el agua de Jamaica Gracias Paulina Doctor Este próximo martes Inicia en la Ciudad de México El Congreso Internacional De Compromiso Social Y para hablarnos De este tema De este congreso Agradezco Mucho que estén Esta noche Con nosotros A Maite Ibarra García Fundadora Y directora general De Truequemex Gracias De nuevo Por estar con nosotros Gracias Gracias Por estar aquí Por invitarnos Y por apoyarnos Gracias No tienes nada Al contrario Yo siempre he dicho Que Tener la posibilidad De hacer algo Por los demás Es un motivo De enorme alegría Y es algo Que debiéramos Agradecer En vez de que Nos lo agradezcan No sé Ustedes como la ven Claudia Fitch Quien es directora Administrativa De esta fundación ¿Qué es Truequemex Y cuál el propósito De un evento Como este Fundamentalmente De compromiso social ¿Qué significa? A ver Bueno Obviamente Lo que nosotros Pretendemos Es juntar A mucha gente O sea Y finalmente Este Enseñarle Enseñarle Por medio De obviamente Los ponentes Invitados Opciones Opciones De cómo Pueden Involucrarse O incluso Que ellos Tomen ciertas ideas Y formen Una Formen algo Vamos Una idea social De cómo Digo Pueden Participar O sea Participar Compromiso 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 Efectivamente Con La sociedad ¿Por qué Dirigido Especialmente A los jóvenes? Porque los jóvenes Son El motor De nuestra sociedad Ellos son los que están Preparándose Los que tienen La fuerza Para mover Los hilos Que haga falta Y que haga Una mejor sociedad Decías que La idea es que Venga la mayor cantidad De jóvenes De participantes ¿Cómo nos ponemos En contacto? ¿Cómo saber Cuáles son los temas? ¿Quiénes vienen A participar Como conferencistas? En fin De hecho Bueno, ahorita Para animarnos más De hecho, ahorita Por ejemplo Hay una página Que se abrió De este congreso Entonces pueden Visitar la página Que es www. Cix.com Cix Anahuac Cix Anahuac Ajá Ajá Cix Anahuac Punto com O sea O en la página De la Universidad Anahuac Norte También van a encontrar La información Es un congreso Muy serio Muy aburrido O muy activo Y muy divertido Hasta divertido Diría yo ¿O no? Yo creo que Es una mesa De todo Porque tenemos Expositores Como Cofi Adam Bueno El que fue Secretario general De la ONU Wow Que viene A platicarnos Un poco Sus experiencias Tenemos A Patch Adam El de Adeveras El de Patch Adam Sobre el que Se hizo la película Este Este Gran actor Ay que acaba De De Robin Williams Hizo la película Interpretando a Patch Adams Este doctor Que en un hospital Muy modesto Hizo historia Hizo historia Porque les Contaba cuentos Y les platicaba Chistes a los niños Que iban a ser operados En intervenciones quirúrgicas Delicadas Para quitarles el miedo Etcétera Vendrá Patch Adams Es un gran personaje Ajá También Omar Chaparro Que siempre nos apoya También Muy simpático Va a estar La orquesta De la esperanza La orquesta De la esperanza Azteca Sí Wow Entonces va a estar Muy bien Para que Quienes nos estén oyendo Escuchando Es que a mí Las cosas muy serias Lo voy a estar viendo No Va a estar padrísimo Va a estar muy divertido ¿Qué les dirías Finalmente A quienes nos ven Y escuchan ¿Por qué hay que ir? ¿Por qué hay que ir? ¿Qué tal van a pasar ahí? Ay yo digo Que muy bien La verdad O sea francamente A mí me entusiasma mucho Digo Aparte obviamente Lo estamos haciendo Para que la gente Digo se lo pase bien Y este Y como dice Maite Va a haber finalmente Diversidad De cosas O sea si a alguien le gusta Incluso Viene otro concierto Si a alguien le gusta bailar Pues va a poder bailar Si a alguien le gusta Lo serio Hay serio La vamos a pasar muy bien Sí Claro Y sobre todo Vamos a poder Escuchar testimonios De agentes Del cambio Agentes del cambio Por supuesto que sí Muchas gracias La gente que se atreve A hacer cosas A hacer diferente Y a señalar rumbos Y caminos No se lo pierdan Muchas gracias Maite Gracias Claudia Por estar con nosotros Que haya muy muy buen éxito Estamos seguros En este evento Vamos ahora con mi compañera Patricia Yacasi Nacida en Líbano Lor Mogaizel Fue una comprometida Abogada Que defendió Los derechos De la mujer En su país José Luis Belmar Desde algún lugar De Europa La recuerda Para nosotros Hoy Vamos a verlo Hoy hablaremos Sobre Laure Mogaizel Señora Yacca Nacida en 1929 Laure fue una abogada Libanesa Y proveniente Defensora De los derechos De la mujer Fue miembro fundador De muchas organizaciones Que incluyeron El Partido Democrático De Líbano La Asociación Libanesa Para los Derechos Humanos Y de Baraj La Asociación Libanesa De Mujeres Investigadoras Laure fue una pionera En el campo De los derechos Legales femeninos De su país Y en el mundo Árabe En general Nacida dentro De una familia Maronita De la clase media En el sur De Líbano Se distinguió En la juventud Como una estudiante Comunicativa Y se hizo miembro De la organización Juvenil Qatar Originalmente Establecida Como el movimiento Cristiano Nacionalista De la juventud Después de la independencia De Líbano En 1943 El movimiento Cambió De un grupo Populista Juvenil A un partido Político Formal Lauren Acaudilló Esfuerzos Para igualar La participación Femenina En el grupo Cuando estudiaba Para titularse Como abogado En la universidad De San José En Beirut Durante el estallido De disturbios Civiles Y religiosos En el Líbano En 1958 La obra Rompió relaciones Con el Qatar Decepcionada Con su retórica Islámica Desde ese momento Se identificó Como una mujer En pro De la democracia Con fuertes Alianzas Con los derechos Humanos Y familiares En 1968 Lleramiento Fundador Del partido Democrático De Líbano Y presionó Exitosamente Para que el gobierno Líbanés Firmara Y ratificara En 1996 La convención De Naciones Unidas Sobre la eliminación De cualquier Forma De discriminación Contra la mujer Fue premiada Con la mundialmente Famosa Orden Nacional Del Cedro Comandante Medalla Que se le otorgó Por sus muchos años En el servicio Público Y social José Luis del Mar Para Animal Nocturno Una mujer En la historia Laure Monjaizel Mi querido Tocayo Ricardo A ver A donde nos llevas Ahora Tocayo Pues Nos invitaron Nuestros amigos De Casa del Parque Que es un concepto Nuevo Que está surgiendo En nuestro país Para la atención De adultos mayores Y todo este concepto Que traen Muy interesante Del manejo De esta edad Si muchas veces De las culpas De oye Mande al abuelito O a la mamá Para allá Y se la pasan La verdad Mucho mejor En muchos casos Y más que viene Un digamos Un no bono Demográfico En algunos años Y vamos a ser Muchos Sí, sí, sí Muy adultos Muy adultos Así que Te parece Si vamos a ver Que nos comentaron Me gusta Me gusta Casa del Parque A ver Se dice que con Toda la tecnología Que existe El día de hoy Vamos a vivir Muchos años Cien años Quizá Y nos acompaña Aquí Marisol Lancona Que nos va a platicar Un poco De este tema Que no mucha gente Quiere tocar Que es el envejecer Bueno, la realidad Es que Como tú bien mencionas Con los avances médicos De la ciencia Con También Hay un tema De la falta De natalidad Con El acceso A servicios De salud A una mejor Nutrición Pues La brecha Entre los abuelos Los nietos Y los hijos No era tan grande Hoy por hoy Pues La convivencia De alguien De 80 Con alguien De 40 Que además Trabaja Con alguien De 5 años Pues es prácticamente Imposible En una ciudad Además Poco amigable Para ellos Entonces Hasta Ahora Esa demanda Había sido Subsanada O por Como te comentaba El tener a los abuelos En casa O bien Por asilos Entonces Esto les regula Los ciclos de sueño Les mejora la salud Les mejora la calidad De vida Y evidentemente Previene Una serie De enfermedades El tener un lugar Que sabes Que van a estar seguros Que sabes Que van a estar con gente Que van a compartir Sus mismos Intereses Que van a estar felices Que van a estar estimulados Que además Cualquier cosa Cualquier cosa que veamos En términos De su nutrición De su parte médica Te lo vamos a comentar Porque hasta la comida Está hecha especialmente Para ellos Muchas cosas Hoy por hoy Para Mejorarles Los niveles De dependencia Conservarlos Mejor Y más independientes Por más tiempo Para mejorar La calidad de vida Yo tengo aquí Gente De 65 Y tengo gente De 92 Súper activa Hoy por hoy La calidad de vida Con la que vas a llegar Es impresionante Entonces Si vamos a vivir Muchos años Que es bien importante Empezarlos a planear Y empezar a planear No solo en términos médicos O de pensión O de manutención Sino De sentido de vida ¿No? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo nos vamos a involucrar? ¿En qué vamos a trabajar? ¿En dónde vamos a vivir? ¿Con quién queremos salir? ¿Qué papel queremos jugar En la familia? Que estos lugares Maravillosos existen Donde nuestros papás florecen Donde van a estar mejor cuidados Porque querer no es saber cuidar Y donde además Son libres Pueden entrar y salir Como quieran Entonces Yo los invito A todos ustedes Los invito a Casa del Parque Porque es mi casa Tu casa Y a de todo tu auditorio Pero los invito De verdad Nada pensar En este tipo de opciones De club de día De actividades De residencia De una vejez Mucho más divertida Mucho más sana Y con más calidad de vida Muchísimas gracias Al contrario Muchas gracias Para Animal Nocturno Desde el corazón de Tlalpan Ricardo Ana Díaz Qué gusto tenerte aquí Muchas gracias Gracias por esa interpretación Del andariego Al principio del programa Muchas gracias Y con buenas noticias Muy buenas noticias ¿Quiere usted disfrutar De esta voz portentosa Y este talento Que tiene Ana? Bueno pues tenemos Dos opciones Una es este disco Que es una compilación De los becarios De María Egríber Es una producción Del Auditorio Nacional Hay mucha gente talentosa Que tienes aquí Varios compañeros Este Becarios Y es un disco doble Es un disco doble Y este ya es Purana Y este es Purana Esta noche Esta noche Y aquí hay composiciones De Cuéntanos Bueno cinco piezas son mías Ajá Y cinco son de Algunas de repertorio popular Este Latinoamericano Y bueno Ojaqueño por supuesto también Y de otros cantautores ¿No? También de aquí de la república Y presentaciones Ana donde Como dice la YACA Para disfrutarte Todavía más Que nos acompañen Vamos a estar Bueno la semana La primera semana Contra el cáncer En Oaxaca El 22 de octubre Vamos a estar aquí En el Bataclan Ahí en la colonia Condesa El 30 de octubre Vamos a estar en El Metepec también En el festival Quimera El 11 De octubre Ah que bonito nombre De festival Ajá Así se llama Quimera Me encanta ¿No? ¿A poco no? Sí El festival Quimera Estamos el 11 Por ahí en el estado de México Entonces Bueno vienen también Otras presentaciones Danos tu página AnaDíaz.com Exacto AnaDíaz.com Ahí nos pueden visitar Y bueno ahí vamos Siempre posteando Lo que va saliendo Para seguirte la pista Sí claro que sí Y ahora pues a manera De invitación Para los discos Y para todos los eventos Y para visitar Tu página Dijiste hace un momento Pues también Son composiciones Había unas composiciones Tuyas en el disco ¿Por qué no nos cantas Algo de lo tuyo? Claro que sí Vamos a Interpretar Pues esta canción Que le hice a mi hija Se llama Sabina Es una de las cinco canciones Que vienen en este disco De esta noche Pues mil gracias Ana Por la visita Muchas gracias Ya sabes que es tu casa No te nos alejes mucho ¿Sale? Muchas gracias 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 Ana Díaz Con algo de su propia Inspiración Sabina Sabina para su hijita Que le mandamos un beso En este animal nocturno Ana Díaz Por las calles empedradas Va una niña caminando A su paso va dejando Una estela de color Detrás de la bugambilia Espera un niño sentado Con sus manitas morenas Y sus ojitos de sol Sabina Sabina ¿A dónde vas? Sabina 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 ¿De dónde vienes? Sabina Por las calles empedradas Del barrio de Jalatlaco El tantán del campanario Va la niña tarareando El calor florece En sus suaves mejillas coloradas Escaleras de cantera A la niña van guiando Sabina ¿A dónde vas? Sabina Sabina ¿De dónde vienes? Sabina Sabina ¿De dónde vienes? Y llegarán nuevas lunas Y bellos amaneceres Y en cada balcón del barrio Nuevas flores crecerán Y querrás volar más alto Que aquel viejo campanario Con mi canto Las historias De esta tierra Llevarás Bajo el cielo Que se estrella Sobre el asfalto Que manteca Y en vuelas Que despiertan Al andar del caminante Como fondo El horizonte Dibujado De montañas Con el mismo trazo Firme De tu sombra Con pasada Y llegarán nuevas lunas Y bellos amaneceres Y en cada balcón del barrio Nuevas flores crecerán Y querrás volar más alto Que aquel viejo campanario Con mi canto Las historias De esta tierra Llevarás Y en cada balcón del barrio De esta tierra Y en cada balcón del barrio 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 ¿De dónde vienes a venir? Y así llegamos al final Muchas gracias por su compañía En este es su ánima doctor Y los esperamos, ya saben La próxima semana Hasta entonces Hasta siempre.